¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Hoy estamos aquí para reaccionar a un ideas de operadores que me ha pasado un suscriptor y la verdad es que están muy bien. En total son cuatro operadores y la verdad es que se lo ha currado bastante porque ha puesto pues un poquito de edición, ¿no? Con Photoshop y otros programas para que quede lo más realista posible un poco pues la idea de operador, ¿no? Este fanart. Así que sin más dilación vamos a darle caña, muchachos, y a ver qué opináis vosotros de estos operadores. Bueno, por aquí tenéis chicos el nombre del suscriptor, ¿vale? Del canal, por si queréis echarle un ojo. Se llama Solid Snack, son suyos, dos vídeos, vaya. Y ahora sí vamos a reaccionar a esta primera operación que nos envía. Vamos a ver qué es lo que nos muestra. De momento sí, la entrada de Rainbow Six. Tremenda, muy bonita. Y se viene la operación, vamos a ir pausándolo, ¿vale? Para ir comentándolo porque lo he visto antes y pasa bastante rápido. Vamos para ir viéndolo. Y lo he dicho, Operation Silver Gate en Argentina, ¿ok? O sea, que es una operación que se realiza en Argentina y que obviamente tiene agentes argentinos. De hecho, el fondo, pues imagino que será de algún sitio de Argentina. No tengo ni idea, no he estado allí nunca. Pero, vamos, tiene toda la pinta, ¿no? Ahí se ven los coches que además pone policía en español como tal. Entonces, pues, obviamente es Argentina. Bueno, vamos a ver en qué consisten los operadores, en los agentes. Aquí tenemos a Bolt, ¿vale? No veo con el micro, lo tengo en todo el medio. Que tiene dos de velocidad, dos de armadura, un logo que parece algo así como una especie de chip electrónico, quizás, ¿no? Además viene con el rayo. Y luego tenemos a Banshee, defensora, que tiene como una especie de calavera, como esta de la mitología griega. No me acuerdo cómo se llamaba, esta mujer de la mitología griega que te congelaba cuando te volvía piedra, cuando te miraba a los ojos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, parece no eso. Que tenía serpientes en la cabeza, pues ese rollo. Y luego como una especie de escáner, ¿no? Que le sale así por la boca. Ahora veremos a ver qué hace. Tres de velocidad, uno de armadura. Es la defensora, ¿vale? Va a ser chica. Y luego Bolt, que es el atacante, sería chico. Y bueno, les vemos las armas, que ahora las vamos a ver más en profundidad, ¿ok? Vale, pues aquí tenemos a Bolt. Esta sería la imagen de cuando carga. Está bastante actualizada, como podéis ver. Viste, es que pasa todo rápido. Está bastante actualizada. Y lo dicho, se la ha currado. La ha metido ahí al Photoshop y demás. Y la verdad es que queda muy guay. Bueno, me dijo que hubiera usado otro programa, pero no me acuerdo cuál era el caso. Que ha usado un programa de edición y le queda bastante chulo. Vamos, queda bastante realista. Le faltaría ahí, pues, detallar. Pero queda guay. Bueno, aquí tenemos la habilidad, armamento, gadgets y de todo, ¿vale? Podéis ver que nos dice que tiene un Nuclear Electromagnetic Visualizer. Oh, cuidado, eh, cuidado. ¿Vale? Y bueno, os resumo básicamente y os traduzco. Dice que el cacharro que tendría nuestro atacante es una especie de dispositivo como el de IQ. ¿Vale? A lo mejor más ahora lo vemos porque viene con una imagen, ¿vale? Una especie de pantallita que llega 2,5 metros de lejos. Y dice que puede, en ese rango, sobrecargar un dispositivo electrónico enemigo y hacer que explote en un tiempo de 5 segundos. ¿Vale? Dice que esta habilidad tiene dos cargas, o sea, que se puede usar dos veces. Y que una vez se lo usa, ya no podrías detectar con él ni podrías sacar el cacharro. Entonces, lo puedes sacar a modo de IQ, ¿no? Para encontrar los cacharrines, pero si decides usarlo dos veces, lo perderías. Y esto, desde luego, que es una auténtica pasada para romper kaits, para romper bandits. O sea, está muy roto y es una idea muy buena. A mí me ha gustado bastante siempre y cuando se equilibre, ¿no? Porque, por ejemplo, si un bandit está quemando, si le rompiesen las baterías, pues lo tendría complicado. Entonces, un poco la idea sería que cuando está usando el dispositivo, que los defensores tuviesen algún tipo de aviso, ¿no? Que se marcase abajo, igual que se marca lo del Rook, que se marca lo del Mute, lo del Jackal. Todo eso, pues que se marcase algo de que se está usando la habilidad para que Bandit intentase recoger las baterías. O que fuese un poco rápido, o caí del gancho, ¿no? O sea, la garra, o sea, un poquito, pues que tuviesen ese tiempo de reacción. Porque si no lo veo, muy roto. No tiene ningún tipo de counter, ¿no? Y bueno, además nos muestran las armas. Tienen la Phara 83, que bueno, parece una especie de semi-automática, diría yo. Y la Iwi Negge, que bueno, parece una especie de ametralladora ligera. La verdad es que no conozco ninguna de las dos armas. Los especializados en armas en el canal, pues controlad más. Y luego la secundaria, una Thunder 9. Vendría con stunts y con Breaching Charge. Pues una gente que a mí personalmente, ya os digo, me gusta mucho, pero que habría que equilibrar un poco. Porque lo veo muy roto. O sea, podrías entrar lo típico, los caídos que se colocan súper bien. Pues con este tío no habría ningún problema, y cosas así, ¿no? Y la IQ pasaría a un segundo plano, quizás. Entonces habría que equilibrarlo un poquito. Bueno, vamos a seguir. Hola, ¿me haces caso, YouTube? Gracias. Vale, veis, aquí vemos el dispositivo. Como está habiendo un... parece un C4, ¿no? Sí que sería un C4 en caza del terrorista. Está jugando en consola, de hecho. Y bueno, ahí vemos abajo a la... Bueno, lo voy a poner aquí sin la barra. Abajo podemos ver el cacharro, los usos que tiene y todo el rollo. De todo el rollo, ¿vale? Que los tiene ahí colocados. Así que bueno, ahí veis que está destruyendo el dispositivo. Este sería el personaje, ¿vale? Que también se lo ha currado y lo ha hecho ahí a un cuerpo completo. Y sus armas, como hemos dicho, 44 de daño. Bastante guay. Y luego por aquí la ligera con 40 de daño, ¿vale? Quitando un poco menos, pero obviamente disparando más rápido la pistola. Que tiene menos movilidad que una ligera. No sé por qué, pero bueno. Ahí está, ¿vale? Y ahora pasamos con Banshee, con la chica que además mola un montón. La estética mola un huevo ahí con el pelo recogido y tal. Mola un huevazo. Vale, vamos a hablar un poquito de su gadget, ¿ok? Y bueno, de sus armas que son cuanto menos curiosos. Vamos a empezar por las armas. Tiene la FMK-3. Que es una especie de subfusil, diría. Parece una MP7. Y una micro-uci. Es como un híbrido. Mola mucho. Y la PM-5. Que es una escopeta. Pero que tiene un aspecto súper chulo. Se parece a la Thompson. De la Segunda Guerra Mundial. De los americanos. Pues se parece a esa. Y luego, pues volvería a tener la Thunder 9. Porque son del mismo cuerpo, ¿no? De operaciones especiales. Alambre de espino. Y granada de impacto. Dice que Predator tiene unos cascos, ¿vale? Like this. Que permiten amplificar el sonido en un ratio de 20 metros. O sea, que se ponen unos cascos gamer que le hacen oír de lujo. Vaya. Dice que es una habilidad activa. Es igual que Vigil o Caveira, ¿no? Que le tienes que dar. O Guarden, ¿no? Que le tenéis que dar. Y una vez que le dais a la habilidad, pues activa, ¿no? Y dice que dura 10 segundos. Y que tendría un cooldown de 5. Yo ajustaría un poco más los tiempos. Porque una habilidad que te va a escuchar más en este juego. Creo que estaría muy roto, ¿no? Porque podrías oír a la gente en las habitaciones más allá. O cositas así. A ver, una gente que mola mucho. Pero yo creo que Ubisoft no podría implementar. Básicamente porque ya sabéis. Que su sistema de audio está roto. Entonces, como no funciona bien el audio en el juego. Y nunca ha funcionado bien en ninguna temporada. Pues si meten a una gente que se especializa en manejar el audio. Va a ser un desfase. Pero además, veo que sería un agente dificilísimo de usar. Porque si tú estás acostumbrado a un tipo de audio. Y ahora empiezas a escuchar más. Igual te vuelves loco intentando ubicarles. Les escuchas donde crees que pueden estar. Pero no están ahí. O sea, creo que sería un poco caótico para los jugadores como tal. Implementar una persona así a estas alturas. Pero, oye, si hay gente que le interesa podría estar guay y demás. Yo no digo que no estaría guay que lo metiesen. Pero a mí personalmente creo que de buenas a primeras impactaría. Y sería un poco el lío. Me gusta más la idea de... ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Cóndor o no me acuerdo cómo se llamaba. Del chico que creo que estaba mucho más chulo. Bueno, aquí vemos la habilidad. Que se te pone la pantalla en azul. Eso sí, no ves un cagado. Y arriba te vienen las ondas de la vibración. En formato pues de que lo veas. Que se vean ahí las onditas. No me salen esto yo y que no me salen las palabras. Bueno, y abajo vemos la habilidad que la tiene activa y demás. Y bueno, aquí está la chica. Y os digo, me mola un montón la estética del Geof. ¿No? Del cuerpo argentino. Aquí tenemos el subfusil. Ya os digo, es una especie de híbrido entre MP7 y UCI. Y esa escopeta que es de... Bump. O sea, que se da de pum, pum, pum. De click, click, click. Bueno, y aquí tenemos los counters, ¿no? Obviamente, el dispositivo de romper cosas electrónicas. Counter de Kai, de Bandit, de Mew, de Jager, de ELA. De todo lo que tenga electrónico. Capcom también. No sé, en plan, absolutamente todo, ¿vale? Y que por cierto, Capcom yo le haría un reward. Y pondría que sus Capcans no se detectasen de forma electrónica. Pero bueno, en plan, como un pequeño buff a Capcom que creo que está un poquito abajo. Luego pone que no tiene counter. Esto es lo que os digo, que debería... Como no tiene counter, como tal, que debería tener alguna especie de aviso. Porque es que si no está muy roto. Y por supuesto hace sinergia con Thermite y con Ivana. Para alguien que no sepa que está sinergia, que está un poco despistado, es con quien hace combo, ¿vale? Entonces, obviamente, si rompe Bandits, pues hace combo con Thermite, con Ivana y demás, ¿no? Con los hard breaches. Y luego, por el otro lado, defensa. Tenemos con los cascos, ¿ok? Counter de Thatcher y de IQ. Porque, claro, si te pones dos cascos, te va a ver IQ. Si te tiran un Thatcher no puedes usar los cascos. Y luego, hace counter a Maverick. ¿Por qué? Porque obviamente Maverick usa el soplete. Y si te pones un cacharro que lo que haces es escuchar más, pues el soplete lo irías un montón. Y le podrías pillar en el momento exacto o en el lugar exacto donde está haciendo el agujero. Y no tiene sinergia porque al final, pues es un agente que va un poco a su aire, ¿vale? Así que, bueno, tremendo. Tremendo trabajo. Y creo que aquí acaba. Pero no os preocupéis. Están bastante bien estos dos agentes argentinos, ¿no? De Silvergate, Banshee. Y no era Condor, era Vulture. Condor es el que vamos a ver ahora. Porque tenemos también otros dos agentes que ya veréis que están muy chulos. De hecho, aquí los tenemos, ¿vale? La operación se llama Desert Bloom. ¿Vale? O sea, que está ubicada en el desierto. Y lo dicho, vamos a echarle un ojo. Vamos a poner la musiquita, esa clásica de entrada de Rainbow. Un detallazo. Y aquí los tenemos ahora sí. Condor y Pincolla. Un momento que no me da tiempo ni a comentarlos, ¿vale? Pincolla, dos de velocidad, dos de armadura. Y Condor, tres de velocidad, uno de armadura. Es defensor. O sea, que Condor huele a Roamer que tira para atrás con esos tres de velocidad. Y uno de armadura. Y, por supuesto, el atacante está entre medias, ¿no? Dos de velocidad, dos de armadura. Algo normal. Tiene de imagen una sirena... Un poquito sexy, te diría. Bastante... Bastante, bueno, pues chulo, ¿no? Lo que viene a ser el logo. Bastante currado. Y luego Condor, pues, obviamente tiene un Condor. No va a tener un tapacubos de imagen. Así que, bueno, ahí están los dos. Desde luego que Pincolla... Me cuesta mazo decir su nombre. Se parece un poquito a Finca. Tiene un poco ese rollo. Y Condor, por otro lado, pues, la verdad es que parece... Tiene un aire a Thermite, pero por el casco únicamente. Porque el resto es... Bueno, pues un soldado, diría, como otro cualquiera. Ok, aquí tenemos la imagen de Pincolla. Bastante chulo. Y vemos que detrás tiene una especie de moquillo verde, ¿no? Madre mía, se cae muy rápido esto, ¿eh? Tiene una especie de moquillo verde. Así que veremos a ver qué es lo que hace. Y ojo, porque tenemos mapa. Si os fijáis, pone arriba... Bueno, es que está tapado por mi GP, todo vaya. Pero pone observatorio. Eso jugaría en una especie de observatorio. Que es el mapa que implementaría este DLC, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Pincolla. Ojo, porque tiene... Tiene miguilla. Aquí la amiga, ¿vale? Dice que es un ataque... Es un atacante support. Que lleva una especie de lanzagranadas de mano. Que sería la pistola. Una pistola de lanzagranadas, ¿no? Que lo que hace que dice es que tira gas. Un gas similar al de Smoke. Que lo que hace es que... Te aturde la visión. Un poquito como Smoke o como Ela, quizás. Dice que te reduce la velocidad de movimiento. Como unos alambres de espino. O sea, que ojo. Y que reduce el ADS. Creo que es el aim down sight. Sí, el ADS. Si no me falla la memoria. Es el apuntado con mirilla. Entonces te reduce el tiempo que tardas en... O sea, te aumenta el tiempo que tardas en apuntar con el arma. Y dice que hace el 3 de tamaño... De tamaño. 3 de damage, ¿no? De daño por segundo. O sea, que cada segundo que esté dentro de ese humo te va haciendo 3 de vida. Creo que no. Smoke quita bastante más. O sea, que no sería un problema de daño lo que hace esta mujer. Sino de utilidad, ¿no? Porque te hace apuntar más lento. Te hace no ver. Te hace moverte lento. Te destroza, vaya. Dice que el debuff persiste por 2 segundos después del gas. O sea, que aunque se acaba el gas y te sales de él, aún tienes 2 segundos de aturdimiento. Y dice que si Picoya lleva su escudo... Ojo, porque esto es un agente de escudo, prácticamente. Si lleva su escudo, puede llevar la pistola, su habilidad, sacada como si fuese una pistola normal, ¿sabes? Como lleva la pistola Blitz o la lleva Fuse, ¿ok? Así que... Cuidado, porque va fuerte. Obviamente no es afectada por su propio gas, pero sí afectaría a los compañeros. No dice que no. Así que sería un poquito para ir un poco de punta de lanza, ¿no? Va delante del equipo, tira el humo, entra ella y luego ya entra el equipo. Bastante chula la idea, me gusta mucho. Y bueno, su armamento, la SIG 5-421M y la SIG 5-40-1M. No te quedas tú, que tienen unas armas muy diferentes. Y en secundarias tiene la FN 750 y la Taurus 82, acompañado por una Claymore y una carga de pared, no de demolición. No sé cómo se dice en español, como tengo el juego en inglés, yo siempre lo llamo Breaching Charge. Y no sé cómo... Creo que son cargas de demolición en español. No sé cómo lo habrán traducido, pero bueno. Ese es su equipamiento. Aquí vemos la habilidad, ¿vale? Que está tirando el humo, ¿no? Con la pistola. Bastante chulo, la verdad. Y el humo, pues ya veis que sale. Y lo que mencionaba, ¿no? Que lo podéis llevar con el escudo opuesto. Muy guapa la gente, la verdad. Esta me gusta... Pues me gusta bastante. Diría que más que el chico de antes, que rompía las cosas electrónicas. No me acuerdo de cómo se llamaba. Bolt, ¿no? Creo. Y me gusta más porque Bolt lo veo muy roto. Y a esta aún le veo un poco de counter. Estaría bien que Smoke no se hubiese afectado por su humo, ¿no? Tendría ahí ese counter que estaría gracioso. Pero bueno, él no lo ha querido meter. Yo lo metería por darle un poquito de chicha. Y bueno, aquí vemos que viene hasta con skins, ¿vale? Lo hemos visto con máscara. Ahora sin máscara. O sea, que tendría ahí ese headgear, ¿no? De ponerle máscara y no ponerle máscara. Tiene una cara de mala leche que flipáis. Y luego además, ojo, porque viene con... Bueno, con la de Fault Skin. Con la skin de base. Con la de Frontier. Que sería este Season Pass que quiere sacar, este chico. Y con la... O sea, no, Frontier, perdón. Era el Season Pass de los argentinos. Y luego con Desert Bloom, que es este de DC, ¿no? El de... El de desierto. Que no sé por qué va de verde si es de desierto. Pero bueno. Vale, aquí tenemos la SIG 540. 34 de daño. Y a ver la otra. 40 de daño. Pero claro. Quitándote un poquito más del resto de habilidades. Además teniendo un recoil. Que no sé si se ha visto. Esto te va hacia la derecha, ¿vale? Este tiene menos recoil que la otra. Se puede ver ahí en el monibote, ¿vale? Voy a bajar un poco el volumen. Porque está... Está bastante alto. Me estoy quedando sordo, ¿vale? Y luego pues el escudo. Que es pues el escudo de Fuce y demás. Ya sabéis. Vale, pistolita. Esta semi-automática. Una pistola normal. Y luego, ojo, porque para los Tryhards tendrías un revólver. Que además abriría agujeros. Porque ya sabéis que en los revólveres abren mejor los agujeros. Pasamos con Condor. Que es el Roamer que habíamos mencionado. ¿Vale? Y ojo, ¿eh? Ojo, porque su habilidad tiene bastante miga. Bueno, tiene la Hudson Escort, ¿vale? Que parece una escopeta bastante cortita, ¿no? Una escopeta bastante pequeña. Y luego la Famae 200. Que parece una mezcla entre la Scorpion y el fusil de Jager, te diría. La FN 750 de pistola. Y la Taurus de nuevo en la otra pistola, ¿vale? Alambre de espino y piñas de impacto. Es un buen Roamer, por lo menos, en cuanto a accesorios. Vale, dice Condor. Es un nuevo Roamer. Lo dice aquí. Defensor. Que su habilidad lo que hace es que pone una especie de gancho que se ata desde el suelo hasta el techo. ¿Vale? O sea, que pondría como la típica barra de los bomberos. Pues de ese rollo, ¿no? Pondría una especie de cuerda que va de una planta a otra. Dice que mientras está activo... O sea, que sí, que se coloca el gancho, por así decirlo. Sería como la garra de caid. Se pone, sale la cuerda y hasta que no haya un techo no para. Y se engancha, ¿vale? Obviamente tendría limitaciones. Habrá sitios donde no puedas colocarla. Pero, igual, si hay algún sitio en el que puedas subir varias plantas. Por ejemplo, imaginaros el mapa de torre. Pues podrías ponerlo abajo. Y luego en la planta superior sin que pasase por ningún techo. Sino que toque con el final del mapa. Y que pudieses conectar dos plantas. O en Café de Don Stoyeski, si no hay más lejos. En la zona de la alfombra roja. De la planta media. Pues también podrías colocar un gancho que subiese hasta arriba. Para subir por los balcones de interior, ¿no? Bastante guay. Bueno, dice que lo que hace es que deshace un nuevo camino a los roamers. ¿No? Porque puedes hacer eso. Aunque, bueno, solo se lo haría a él. Porque la gracia es que solo pueda usar él la cuerda o no. No sé, a ver si dice algo. Dice que lo pueden usar todos en principio. Porque pone defenders. O sea, que sí. Que sería una cuerda que usan todos. Dice que... Que bueno, que es silencioso. Que cuando se usa no hace ruido. No es como el rapper y eso que suena. Sino que sería completamente silencioso. Y dice que, eso sí. Mientras estás usando el... La cuerda, el sistema de poleas que tiene. No puedes apuntar con el arma. O sea, que si te pillan en la cuerda. Estás muertísimo. Me parece una buena forma de ponerle un poco de nerf. ¿Vale? Dice que si el gancho choca contra una trampilla. La rompe. Y sigue tirando para arriba. O sea, que interesante. Porque podrías abrir trampillas de una forma rápida también. Y... Y dice que... Eso. Que se puede usar en... Lo que les he dicho yo. Que se puede usar en sitios donde haya dos plantas como tal. ¿No? Para conectar. De hecho, creo que ahora ponía unos ejemplos. Si no me falla la memoria. Que antes lo he visto. ¿Vale? Aquí vemos un poco el gancho. Como ha roto la trampilla. Que lo hemos dicho. Y se ha subido para arriba. Y aquí vemos lo mencionado. Mira. Además en café. En la zona de la forma roja. Conecta las dos plantas sin necesidad un poco de que haya... Pues eso. Bueno. Pues donde se colocó... Que haya una trampilla. Vaya. Donde se colocaría este gancho. Es un agente que está muy guay. Me mola un montón la idea. Crear un nuevo camino. Está súper chulo. Además adaptado. O sea. Que te da un juego brutal. La pega de este agente. Que hay muchos mapas en los cuales yo creo que no tendría mucha utilidad. Pero bueno. Eso no es malo. ¿No? Le pasa lo mismo quizás a Frost. O a algunos agentes. Que hay algunos mapas que no tienen utilidad. O algunos puntos. Y otros mapas que sí. Así que yo creo que este tío. Estaría bastante guay. ¿No? Implementado dentro del juego. Aquí lo vemos con la skin de Foul. ¿No? Con la que viene de serie. No sé si le pondrá... No. Le pone por aquí las skins. Ojo porque la de Frontier mola un montón. Parece que no. Pero está súper chulo. Ahí de blanco. Con la máscara esa negra. Súper chulo. Y luego la del Desert Bloom. Que es pues este DLC. Sus armas. Lo he dicho. Una especie de Scorpion. Porque dispara además súper rápido. Ahí lo vemos. Y luego una escopeta de Pump. Que bueno. Hace un poquito de daño. La verdad. Luego por aquí. Las habilidades. ¿Vale? La del atacante. Counter to Clash. Obviamente. Porque la Clash la destroza. Ya que es lenta de por sí. Y obviamente lo para Jägger. Porque si tiras la granada. Y hay un Jägger. La peta. ¿Vale? Y luego dice que hace sinergia con Glass. Tira un humo. Glass puede ver a través de su humo. Cuidado. La verdad es que está chulo. Un poco la sinergia y tal. Rescata un poco los personajes olvidados. Como es en este caso Glass. Y el defensor. Que tiene esa especie de gargada de caer. No tiene counter. Porque al final. Pues lo único que hace es un trabajo de support. De camino. Y dice que es counter by Zofia. Ash. Y granadas frag. Lo que quiere decir. Imagino que también en Martillo de Stretch. Que se rompería un poco como a las cámaras de maestro. ¿No? Para romperlo no puedes dispararlo. Tienes que explotarlo. O romperlo de un mazazo. Me gusta mucho. De verdad. La habilidad de defensa. Y luego sinergia. Pues con cualquier roamer. Lo que nos confirma. Que sí. Que puede usar el gancho cualquier persona. ¿Vale? Y hasta aquí chicos. Pues sí. Esto es los dos DLCs. Que nos quería mostrar este querido suscriptor. La verdad es que una auténtica pasada. Me ha gustado un montón. Espero a vosotros también. Y nos vemos ya muchachos. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.